¡Eso! ¡Ajá! 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 Para rellenarlo he preparado carne picada una cebollita tres huevos duros un poquito de laurel dos hojitas solo, eh laurel, dos hojitas no echéis más ciruelas un poquito de perejil ajo, pan miguitas de pan aquí tengo dátiles, apio y ahí tengo nueces ahora voy a hacer un refrito con todo esto para rellenar el pavo bueno aquí tengo la cebolla cortadita entonces voy a echar la cebolla en primer lugar añado un poquito de ajo perejil o cilantro lo que queráis y luego echaré unas hojitas de laurel después y después y después y y y y